Y es por ello, precisamente, que a lo interno de la Procuraduría General de la República consideramos oportuna la sistematización de esa experiencia para poder compartirla de forma más eficiente con los actuales miembros del Ministerio Público y con aquellos que en un futuro se sumen a nuestras filas, dejando un cimiento que dure y dure en los años, no dependiendo de un titular, de una especializada o de un mismo Procurador General de la República. Nosotros queremos garantizar con investigaciones robustas y coordinadas contra estos delitos para dar un golpe fuerte a este tipo de criminalidad organizada que convierta al ser humano en una simple mercancía que puede ser explotada y lamentablemente vendida al mejor postor. Esos no son los valores que caracterizan a nuestro país. Un país de gente buena, un país de gente solidaria. Por lo tanto, todos debemos hacer de nuestra parte para combatir cualquier práctica que busque corromper los principios de la dignidad humana en la República Dominicana. Para facilitar ese trabajo coordinado, que es tan necesario en el combate eficiente de estos crímenes, ustedes, y me refiero en este momento a los fiscales, han sido designados como los enlaces directos en cada fiscalía para trabajar con la Procuraduría Especializada, procurando que esos enlaces de cada una de las fiscalías se especialicen, se entrenen, se capaciten y puedan tener un mejor entendimiento y desarrollo de los casos bajo la coordinación de su titular y con la ayuda y apoyo de la Procuraduría Especializada, todos trabajando al unísono como un solo equipo. Gracias.